Cuando el Estado viene a controlar que no haya abusos y que el sector privado haga lo que tiene que hacer, que básicamente es invertir y no timbiar, producir más y no subir los precios, esas cosas mínimas que todos los argentinos entendemos, porque la ganancia no se puede hacer sobre las costillas de la gente, se tiene que hacer con inversiones, con trabajo también de los empresarios, con esfuerzo también de los empresarios. Cuando el Estado viene a controlar eso, tratan de poner a la gente en contra del Estado, para restarle ese poder al Estado y hacerle creer que venimos a hacer cualquier disparate, cuando básicamente lo que se pretende es controlar a la economía, no para que la economía sea una economía estatal, sino para que sea una economía privada, pero una economía privada que funcione bien, que cree más empleo, no que esté buscando la fuga de capitales, sino la creación de mayor capacidad productiva en el país. Y esto es un modelo de Estado, y es un modelo de sociedad que queremos. Este es un proceso cultural, que todo lo nuestro es malo, que lo de afuera siempre es mejor, que este país no es serio, que este país no sirve, que mejor si nos pudiéramos ir, o si le copiamos recetas a los países de afuera. Y ayer nomás decía que se están poniendo de acuerdo los dos países más poderosos de Europa, Alemania y Francia, en algo que lo plantean como una forma de que los países vuelvan a crecer, les vuelva a ir bien, porque les va mal. Y la receta que están encontrando se llama, y díganme compañeros, si no conocimos el gusto amargo de este remedio, se llama flexibilización laboral. Y no es solo esa etiqueta, sin más, es mucho más que eso, es mucho más que eso, porque de lo que están hablando es firmar un acuerdo para congelar los salarios durante tres años, congelar en Alemania y en Francia y en Francia los salarios durante tres años. No importa cómo le vayan las empresas, si les va mejor, si les va a peor, congelar los salarios. La campaña es para eso, la campaña es para confundir, la campaña es para que la gente vote mal, vote equivocado, y vuelva a votar a esas ideas que todavía en el mundo están muy vigentes y quieren volver a imponer en la Argentina, así como quieren volver a imponer en la región del ajuste, de la desindustrialización, de la caída de la producción, de la apertura indiscriminada, es por eso que son tan fuertes hoy sus golpes. No es pensando en los libros de historia, no es pensando en cómo vamos a escribir las estadísticas, es pensando en imponer un programa en 2015, porque para volver a imponer lo que ocurrió en la Argentina en los 90, primero tienen que borrarnos la memoria. Pero lo que hemos mostrado acá, y por eso llamamos a este modelo, modelo de crecimiento, con inclusión social, es que la forma más efectiva que tiene la Argentina para crecer, la forma más efectiva, aunque a muchos les cueste aceptarlo, que tiene la Argentina para crecer, es precisamente la inclusión social. Sabemos que falta mucho más. Néstor Kirchner hablaba de una necesidad de 20 años, simplemente para revertir el daño que se le había hecho a la Argentina desde el golpe militar hasta el 2003. Y hablar del futuro es hablar de lo que se hizo para que no nos lo embarren, para que no nos lo ensucien, para que no nos lo tiren abajo. Por eso quería llamar la atención sobre esta idea de que hoy la política del ajuste, por más que ha fracasado una y otra vez, sigue viva, está vivita y coleando. Y de nuevo se lo quieren imponer a países como Argentina, a países como Brasil, a países como Uruguay que han tenido una política en las antípodas de lo que pretenden los organismos de crédito, el Fondo Monetario Internacional. Hemos tenido una política en las antípodas. Y lo que más le duele es que hemos sido exitosos. Lo que más le duele es que la Unión Obrera Metalúrgica pasó de tener 50.000 afiliados a tener 250.000. Y así con todos los gremios más importantes de la Argentina. Pero me equivoco, no es lo que más le duele. Lo que más le duele, compañeros, es que además tenemos ganas y tenemos muchísimo futuro porque vamos a seguir peleando.